El Defensor del Pueblo manifestó que a medida que se acerca el día de elecciones, la temperatura política sube y con ello las amenazas a candidatos y campañas de desprestigio. El funcionario lamentó las demoras que se dan en la Unidad de Protección Nacional para que adelante el estudio de casos a candidatos que denuncian amenazas. Respecto de los candidatos amenazados, estamos superando y ya llegando a los 50. Todos tienen activa la ruta de protección. La Fiscalía, pero especialmente la Policía y el Ejército Nacional han cumplido con esa protección. Tenemos un pequeño impase con la Unidad Nacional de Protección porque de verdad el estudio de riesgo se demora mucho, pero esperamos que digamos agilicemos y prioricemos este tema por parte de la Unidad Nacional de Protección con el propósito de brindarles el 100% de la protección a los candidatos amenazados. Gracias. 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 Gracias.